¡Suscríbete al canal! 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 Aló! ¡Suscríbete al canal! lo que pasa es que no se oye mucho por la bulla que hay aquí adentro ok bueno cuando el tema regrese yo escribo por el grupo ok mándale mándale bien antonio aquí vente antonio vamos Ah, Cablero, el mejor amigo. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Cambio. Cambio. Cuatro, dos, por jugarse. Buenas. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Eh, eh, eh, balance! ¡Eh, eh, eh! Tuna, Tuna. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdame, ayúdame aquí, ayúdame aquí! El cero, creo. ¡Gracias! Osuna, recibe y pasa. ¡Dala! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Dala! ¡Completo! ¡Solo! ¡Vamos, equipo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dóblalo, dóblalo, dóblalo! ¡Dóblalo, dóblalo, dóblalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Presiona! ¡Imagra el que no reciba el rojo! ¡El rojo que no reciba! ¡Dalante, adelante! ¡Dalante! 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 Bien.